En Efecto Rey, seguimos con otras noticias. La viceprimera ministra Inés María Chapman Wu preside una delegación oficial cubana en las actividades por el aniversario 50 de la independencia de las Bahamas. Chapman Wu fue recibida por el primer ministro y ministro de finanzas, honorable Philip Davis, a quien le agradeció la invitación y le trasladó mensajes de felicitación del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, del primer ministro Manuel Marrero Cruz y del pueblo cubano. Según informa Cuba MinRex, a ambas partes expresaron la necesidad de fortalecer la unidad y continuar trabajando temas de interés común.